PPL denuncia que ningún partido de la oposición haya pisado la televisión en estos cuatro años y que por primera vez en la historia democrática de Melilla se haya excluido a un grupo con representación en la Asamblea, como es PPL, del Consejo de Administración de IMUSA. Desde esta formación abogan por un ahorro en el gasto de la televisión municipal, por aumentar la cantidad y calidad de la oferta televisiva y por imponer la pluralidad de opiniones adecuando el objeto social de televisión Melilla, equiparando el organigrama al del resto de sociedades municipales y externalizando los servicios más costosos.